El fin de semana pasado en el festival más grande de música del mundo, o uno de los más grandes e importantes, se hizo historia. La presencia hispana, latina, marcó la tendencia y qué mejor que recibir a Mon Laferte en Ahora o Nunca, junto a Janelle también. Bienvenidas, ¿cómo están? Mon, un honor que estés con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. A ver, ya varias horas después de haber cantado en el escenario principal de Coachella, ¿qué se siente? ¿Qué se siente haber logrado eso en tu carrera? Es muy emocionante, es lindo el festival. Ya me habían dicho que era bello estéticamente, y sí, los camerinos son hermosos, las áreas comunes son muy lindas, tocar ahí es súper emocionante. Y después, cuando fui al día siguiente y vi conciertos de otros artistas en la noche, vi a Temin Pala, y fue como, wow, yo toqué en ese mismo escenario, es como, qué bello. Bueno, y ahora vas a regresar para el segundo fin de semana, ¿vas a prepararte un poco diferente ahora que ya tuviste tu primera experiencia? Sí, yo creo que ya pasaron los nervios del primer fin de semana, y ahora es como, ya más tranquila. Platícame un poco de tu nombre artístico, Mon Laferte, ¿por qué ese nombre? Porque me llamo Montserrat, y mi apellido es Laferte. ¿Es todo el significado con eso? Sí, es todo. Es como cuando te decimos Herk, nada más. Pero la gente te pregunta por qué te decimos Herk, y no Hercules. No, pero me platicaban de nuevos comienzos, de iniciando algo nuevo, y bueno, desde que lo hiciste, tu carrera ha ido a otro nivel. Nominado por Grammys, hasta que has ganado un Grammy latino. ¿Algo importante con eso? Es que cuando empecé el proyecto quería ponerle un nombre que pareciera como de una banda, más que de una solista. Soy solista, pero quería que el nombre sonara como a banda. Y según yo, Mon Laferte sonaba a banda. No a banda, no a banda. No música de banda. Porque aparte vives en México, y seguro tienes muchas influencias de otros sonidos, y música de muchos lados. Y esto es lo que yo decía hace instantes, muchos hispanos representados en Coachella. Sí. Los tucanes tocaron ya en Coachella. Sí. Háblame de lo que representa este movimiento y tener, fíjate lo que son las cosas. En este momento en el que la relación Estados Unidos, hispanos, latinos, no es la ideal, pero tener a tantos en ese escenario, ¿qué representa y qué mensaje manda? Es que yo creo que precisamente siempre que hay una campaña, como dices, de odio o no es la ideal, hay una respuesta contraria, ¿no? Siempre pasa eso. Entonces yo creo que por esta relación no ideal de Estados Unidos, de cierto sector con los latinos, hay otro que combate eso y abre las puertas y entonces hay mucha más presencia latina. Yo por lo menos cada vez que vengo a los Estados Unidos me siento muy tranquila, muy feliz, y la gente es muy buena onda conmigo. No siento esa como presión, ¿sabes? Y ahora en Coachella estuvo demostrado muchísima presencia latina de muchos estilos de música. Está el reggaetón presente, está los tucanes. Tocaron, por ejemplo, de Chile fuimos tres proyectos. Habían otras dos mujeres también que se dedican a la música, que también para alguien de Chile, que es un país tan pequeñito, que estamos allá al sur, muy al sur, estar en Coachella es como guau, ¿no? Y entonces creo que sí, que me encanta, y eso también habla de que el mundo está cambiando, no solo la música, sino que es la mentalidad de la humanidad que está cambiando. ¿Y la música de reggaetón es algo que te gusta? ¿Tuviste la oportunidad de ver J Balvin? No lo vi, me gusta el reggaetón, me gusta bailar en las fiestas, pero tampoco soy una experta del perreo. ¿Tú crees que Hércules podría ser un experto en el perreo? Así como lo ves. ¿Puedo jugar en solos, dices? Juegos en los solos de Tijuana, en los solos cuincles, ¿no? Pues es que sería muy prejuiciosa si dijeras sí o no, porque lo acabo de conocer. ¿Qué pasó? Fíjate que yo creo que sería importante que tomarnos una clase de perreo. ¿Y que compitamos? ¿Pero cómo que perreo? Entonces se llama el baile durante el reggaetón, ¿no? Explica, explica. Pero no sabes de reggaetón, también sabes tan bonillo. Soy de Miami, claro que sí. Eso como en el merosco, en la escuela secundaria, no sé cómo lo dicen allá en español, bailábamos reggaetón. Bien. Era el inicio de la época de Daddy Yankee, la gasolina. Sí, los originales. Ahora, Amon, vas a aprovechar esta semana entre festivales o entre presentaciones en Coachella para seguirte presentando aquí en el área de California. ¿En dónde más vas a estar? Sí, bueno, voy a estar en este festival que se llama Coachella, que se hace para la comunidad latina. Entonces, es allá también en Indio. Y también voy a tocar en Santa Ana, también un concierto propio. Y pues ya el viernes de nuevo en Coachella. Entonces, ¿qué preferías? Coachella o en Chile, sea tu presentación, un concierto. ¿Todas? Todas. Es que son muy diferentes, ¿sabes? Por ejemplo, ahora yo voy a Chile en septiembre y tengo un concierto allá. También me voy a presentar en México, en el Auditorio Nacional, a mediados de mayo, en la Ciudad de México. Pero es muy diferente un concierto propio en un sitio así grande a un festival, porque en un concierto propio tengo mucho más tiempo para cantar y para... Y la gente va específicamente a verte a ti. Sí, y entonces puedo en un momento agarrar la guitarra y cantar una canción solo con guitarra y voz. En cambio, en un festival, por ejemplo, esta vez tuve 45 minutos. Entonces, en 45 minutos tienes que hacer... Todo. Como todo y el público está al sol y hay gente que va pasando. Entonces, tienes que captar la atención. Es muy diferente. Y pero dentro de esas cosas, para captar la atención de mucho público, ¿sabías tú que en Chile hay un club de fútbol que adoptó una de tus... No cualquier club. No cualquier club, además. No cualquier club. Una de tus canciones para volver ese tipo de canciones que motivan a la gente en un estadio de fútbol. ¿Sí lo sabías? Creo que no. A ver. Vamos a escuchar, productor, por favor. ¿De qué equipo estamos hablando en Fones Gómez? De la U. De la U de Chile. Sí, sí. A ver, vamos a escuchar. Una vida de muy poco para mujeres. ¿Ves? ¿Alguna vez te imaginaste que tu música... Me encanta. ... iba a inspirar un cántico de Barra Brava de fútbol? No, pero me encanta. Les quedó súper bien. Sí, sin duda. Muy bien. Sí, qué bonito. Me encanta. Ahora sí, ¿tienes equipo favorito en el fútbol? No tengo equipo favorito. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora ya tienes. Ahora no te queda de otra. Sí. Bueno, la verdad, muchas felicidades. Ahí está donde te puede ver la gente, donde te puede seguir. Y para nosotros, los hispanos, los latinos, es un honor tener una representante como tú. La próxima vez que regreses, que regreses, traete tu guitarra. Claro. Y te esperamos para que cantes. O rompemos también. ¡Ah, perfecto! ¡Al fin que presupuesto sobra, ¿verdad? Ya ven en este programa. Vuelve a verte con nosotros, en Ahora o Nunca. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.